Sí, finalmente llegó el día de San Valentín. He estado esperando este día por mucho. Y como Samir ahora es mi novio, pasaremos una divertida día de amor. Me pregunto qué planes tendrá. Vaya estoy muy emocionada. Dijo eso Pinkie Pie, que luego de cambiarse y de tomar desayuno. Pinkie Pie sale afuera y algo curioso, es que Samir estaba pasando cerca de la casa de Pinkie Pie. Y entonces Pinkie Pie se le acerca. Hola Samir. Qué curioso que te encuentre aquí. Oye sabes qué día es. Sí, hoy es martes. Dijo eso Samir que no sabía el día que es. En serio no sabes qué día es. Hoy es un día muy especial. Y debes recordarte, así que dime. Vas a tener muchos planes hoy, porque tal vez podríamos salir. Ah, sí Pinkie Pie. Sí tengo planes para hoy. Y es muy importante. Así que lo siento. Hoy día se cancela. Si me disculpas. Tengo que seguir mi cosas muy importantes. Dijo eso Samir muy distraído. Y se retira, quedándose así Pinkie Pie. Algo triste de que Samir no sabe el día que. Pero se anima un poco, ya que tal vez Samir ya se acordará más tarde. Ella también se retira. Se retira, quedándose así Pinkie Pie. Algo. Bien. Bien.